Mi corazón lleva una canción de amor Quería hablar, decirte que me enamoré mucho de ti Cuando te vi el día aquel Mi corazón lleva una canción de amor Todo de mí para darte Mi corazón lleva una canción de amor Todo de mí para darte Tú ya sabes que mi amor Es para ti, siempre lo fue Te haré feliz, no tardes más Apúrate, ven junto a mí Mi corazón lleva una canción de amor Todo de mí para darte Mi corazón lleva una canción de amor Todo de mí para darte Mi corazón lleva una canción de amor Mi corazón lleva una canción de amor